Arema y coserazú Arema y coserazú Arema y coserazú Ay, coserazú genoides, consolado llorando Aunque me tiene olvidado, ay, me senté en el nivel Días y noches de ruido Con el amor verdadero Debe guarante y comer Días y noches de ruido Con el amor verdadero Debe guarante y comer Con el amor verdadero Gracias.